Música Lo primero que tengo que agradecer es que esta mañana lluviosa nos acompañe aquí en Ciudad Real en la Facultad de Letras a Leonardo Padura que haya sido tan amable de acceder a nuestra invitación para contar con él, para disfrutarle esta mañana y queríamos que el primer contacto con nuestra facultad fuera con los estudiantes estudiantes que están interesados en la literatura hispanoamericana en la literatura cubana y que también están interesados, esto hay que decirlo en conocer a celebridades porque, digamos, para romper el hielo una de las cosas que sucede cuando obtienes tantos premios y un premio tan importante como el Princesa de Asturias es que la vida de un escritor relajada, tranquila buscando esa inspiración literaria y el trabajo se rompe en gran medida, no es así Decía Saramago que él estaba desesperado cuando le dieron el Nobel porque pasara un año y hubiera otro premio Nobel para que lo dejaran tranquilo a él que la cogieran con el otro y lo dejaran tranquilo a él No, pero estoy muy contento con este momento que estoy viviendo en mi vida He dicho en un par de ocasiones y lo vuelvo a repetir que lo único que lamento es no haber recibido el premio Princesa de Asturias de los deportes porque me hubiera gustado como pelotero, como jugador de béisbol recibir más este premio que como escritor porque si hay una pasión que a mí me ha acompañado siempre ha sido el béisbol y me hubiera encantado ser un buen jugador de béisbol pero bueno, terminé siendo escritor porque quise ser cronista deportivo en el año en que iba a estudiar en la universidad ese año no abría la carrera de periodismo y por esos tumbos que da la vida terminé estudiando literatura y creo que a partir de ahí del grupo de compañeros que tuve en la universidad el grupo de maestros aquí está una de mis profesoras de aquel primer año todavía era escuela de letras después se llamó facultad de filología fueron muy importantes para mí en empezar a tratar de escribir desde una incultura olímpica que yo tenía porque me había pasado la vida jugando pelota precisamente y yo por eso siempre digo que tuve que hacer dos carreras en una tuve que hacer la carrera académica y la carrera de las lecturas en los cinco años que estuve en la universidad y me ayudó mucho yo creo que mi formación académica fue importantísima para mí tuve algunos profesores que realmente decidieron muchas de las cosas que me pasarían por ejemplo la profesora, la doctora Margarita Mateo Magui Mateo fue una gente porque porque fueron profesores que nos dieron confianza el profesor ya difunto Salvador Redonet una gente el mejor profesor que ha pasado por la facultad de filología de la universidad de La Habana era un hombre absolutamente extraordinario y cada vez que hablas con cualquiera que fue alumno de Redonet el recuerdo que tiene que tiene de esa persona y lo que nos transmitió en todos los sentidos fue algo muy muy beneficioso como profesor y como persona y creo que te digo mis años de estudio académico fueron muy importantes y lo digo y lo repito aquí en este lugar porque creo que es un lugar apropiado estos años de carrera hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo porque porque después la vida no te permite recuperar muchos de los momentos que de alguna forma no utilizaste bien durante el tiempo que estuviste en la en la universidad y y para una persona que que pretende vivir alrededor de las humanidades en las muy distintas manifestaciones que que puede ocurrir una formación académica es muy importante yo eh en el discurso que hice en la en la recepción de del premio Princesa de Astoria primero tuve la ilusión de que de que podía ser un discurso un poco como la que hacen los premios Cervantes ¿no? que pueden eh tener un poco más de tiempo de unos 5 minutos y y después pacté y logré llegar a 8 y logré llegar a 8 y había algo que yo quería contar que que es muy es muy importante porque tiene que ver con lo que con lo que fue el sistema educacional cubano y con lo que ha significado para mí la literatura española y España y es que eh yo no sé si Carlos y y Ana María tuvieron el el mismo programa Carlos tuvo un programa que fue una locura siempre Carlos es un bicho raro Carlos no se sabe ni cómo estudiaba ni dónde estudiaba ni nada y era el mejor alumno de la de la facultad eh eh en el momento en que yo entré en la en la en la escuela de letras Carlos era como como una especie de mito que había pasado por ahí ¿no? porque además ese mismo año ganó un un premio nacional de poesía eh y y la esposa de Carlos era la profesora de gramática nuestra de de del aula y yo quería haber contado eh algo que que fue fundamental para mí que fue eh el curso de literatura española que dimos en décimo grado en la universidad en el preuniversidad en la en la secundaria básica que en aquella época eh ahora los estudios preuniversitarios se dividen en tres años de secundaria y tres de preuniversitario en aquella época eran cuatro de secundaria y tres de de preuniversitario y en décimo grado se producía por primera vez la separación en la asignatura de español de la literatura del español porque bueno bueno se estudiaba algo de gramática al nivel de de secundaria y se estudiaba algo de literatura pero en décimo grado ya se separaba y existía la literatura la la asignatura español y la asignatura literatura y y el el curso completo de décimo grado era eh literatura española y se empezaba a estudiar desde el Biosín hasta Miguel Hernández es decir se pasaba por la generación de 27 y se terminaba en en Miguel Hernández y ese recorrido que que hicimos eh a la edad de 14 15 años por la historia de una literatura que que venía desde el medioevo y llegaba hasta 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 el siglo XX yo creo que fue importantísimo en el concepto de la evolución de la cultura occidental porque nos sirvió después siempre para para organizar la evolución eh de occidente empezábamos por supuesto eh con Miosir después íbamos a los escritores pre-renacentistas los escritores renacentistas Garcilaso en fin esto después íbamos a los parrocos Góngora Quevedo Lope de Vega por supuesto eh de ahí pasábamos a los neoclast que el Quijote eh no se leía completo se leían fragmentos pero sabíamos ya esto qué cosa era el pre-renacimiento el renacimiento el barroco los clásicos la del 19 el realismo el naturalismo Pérez Caldó eh Blasco Ibañe la generación del 98 la generación del del 27 y y cuando uno terminaba aquel curso era capaz después de de ubicar eh cualquier movimiento eh cultural cualquier obra de arte en un momento en el que ya tenías eh una seña de identidad que te permitían eh ubicarlo y saber de de qué estabas hablando porque ya después cuando te decían bueno esto eh Balzac bueno Balzac es el escritor de la época de Benito Pérez Galdós es el realismo y tiene estas características y y así eh eso nos nos ayudó muchísimo el romanticismo en fin esto Lord Byron ah bueno Lord Byron está por acá es Pronceida y Becker en fin y y fue y yo quería un poco eh recordar eso ¿no? cómo eh el sistema educacional cubano de aquel momento digo ahora no sé cómo funciona eh a través de la literatura española nos permitió tener un conocimiento de la evolución cultural de del mundo occidental el mundo en el en el que en el que vivimos en el que nos desarrollamos al que pertenecemos como como personas y como y como intelectuales y pero nada en ocho en ocho minutos no era posible bueno bueno como veis no hay que saltarse las lecturas que se ponen en la carrera porque luego no llegáis a este nivel ¿alguno de vosotros tiene alguna curiosidad sobre sobre Padura y puede aprovechar su estancia para preguntarle directamente? ¿sí? bueno aquí tenemos un atrevido ¿qué más ha influenciado de Hemingway en su obra? yo creo que la influencia de Hemingway ha sido evolutiva pero constante en un primer momento varios escritores de mi generación tuvimos y de la generación anterior sobre todo los narradores los narradores una una relación de cercanía con la con la literatura de Hemingway porque además además ocurre una cosa muy curiosa en Cuba tú le preguntas a un cubano común y corriente dime el nombre de un escritor famoso y todo el mundo dice José Martín y dime un segundo nombre y te dicen Hemingway porque Hemingway está en el imaginario de la gente la casa de Hemingway el floridista se publicaron prácticamente todas las obras de Hemingway en Cuba era un escritor bien publicado y bien conocido y al principio cuando yo empecé a leerlo en español dije bueno esta es la manera que a mí me gusta escribir porque es muy fácil escribir de esta forma en que escribe Hemingway después comprendí que era una estupidez absoluta que era muy difícil escribir como escribía Hemingway pero su manera ese lenguaje directo esa capacidad de comunicarse con el con el lector me sirvió de mucho como escritor y como periodista las dos cosas porque yo en los años 80 hice las dos los dos aprendizajes hice los dos aprendizajes el aprendizaje de escritor y el aprendizaje de periodista porque no estudié periodismo definitivamente lo tuve que hacer mientras escribía en un periódico y y después bueno uno va evolucionando va encontrando un poco las necesidades expresivas estaba el hecho también de que la la vida de Hemingway era la vida modélica del escritor había estado en guerras había estado cerca de personajes famosos había vivido en París en la época de entreguerra tenía la casa en Cuba que es la envidia de cualquier escritor vivir en finca vigía es un lujo y lugar ideal para el escritor entre otras razones Hemingway había escogido ese lugar porque había hecho la prueba que si uno se montaba en un automóvil en finca vigía con un daiquiri recién hecho envuelto en una servilleta ese daiquiri llegaba todavía frío y tomable al Floridita donde le dejaba el vaso al chofer entraba al Floridita y se tomaba el primero que le hacían en el Floridita él lo tenía todo calculado pero después hubo actitudes personales de Hemingway que me resultaron chocantes ya no me resultaba tan agradable uno va madurando va pasando el tiempo toda esta historia de las cacerías en África me pareció bastante que era parte de la creación del personaje su relación con alguna de sus mujeres con sus propios hijos que fue bastante complicada esa relación la pelea con John Dos Pasos en Madrid a partir de la desaparición de Robles fueron cosas que me fueron disminuyendo su figura y terminé escribiendo Adiós Hemingway como una forma de resolver esa contradicción pero creo que me dejó algunos aprendizajes fundamentales tanto para el oficio ya el acto mismo de la escritura como para lo que es la vida del escritor creo que tenía toda la razón en que hay un momento en que hay que dejar el periodismo si uno pretende hacer literatura yo tuve la suerte de poder hacerlo y en el año 89-90 dejé de trabajar en el periódico me fui a trabajar a una revista cultural donde ya tenía más tiempo y en el año 95 dejé ese trabajo también me dediqué profesionalmente a la literatura y hay cosas que a veces uno va encontrando en distintas declaraciones o crónicas de Hemingway que son muy interesantes y hay una que últimamente me ha tocado mucho y es que él decía lo hice en la entrevista con George Plinton para Paris Review esa entrevista maravillosa que le hizo Plinton dice que en la medida en que el novelista avanza en su camino se va quedando solo porque necesita más tiempo para dedicarle a la profesión y menos tiempo para poder hacer todas las otras cosas colaterales que a uno le gustaría le gustaría hacer y en el caso de él fue dramático y a veces yo lo siento también que muchas veces esta actitud gregaria que tenemos los cubanos que nos encanta estar juntos y tal tienes que prescindir de ella para poder hacer tu trabajo y son algunas de las cosas que aprendí de Hemingway esa reivindicación de Mantilla de tu lugar de origen que está siempre digamos en tu pensamiento de alguna forma también sirve para vincularte con la realidad con el origen incluso para no quedarte solo en cierta medida no mira a veces es hasta muy complicado porque yo trabajo ahí en mi casa de toda mi vida de Mantilla una casa que hemos ampliado tengo un estudio de trabajo y tal pero los que hemos vivido en Cuba y vivimos en Cuba sabemos que el respeto por el tiempo ajeno para los cubanos no es un valor muy practicado entonces yo estoy trabajando y oigo que alguien me dice ¿te interesa comprar pintura? es uno que viene con una tanqueta de pintura que anda que anda vendiendo o el que vende los tamales en vez de llamar a mi mujer me llama a mi para que entonces eso te pone en relación con la gente pero también puede ser complicado para la hora de hacer el trabajo lo que ocurre Matías con con Mantilla y en mi caso particular es que yo tengo un muy fuerte sentido de de pertenencia y este lugar lo lo representa lo representa muy bien mi padre murió hace dos años y y el día de su entierro él no los había pedido años antes porque tuvo un un cáncer esto lo superó y finalmente murió del corazón diez años después pero nos había dicho me gustaría que que el día que yo me muera me pasaran antes de llevarme a enterrar por cinco lugares él no quería que lo enterraran en el gran cementerio de La Habana sino en uno que está en un pueblo que está más al sur de Mantilla que se llama Managua donde están enterrados mis abuelos y mis bisabuelos y él quería que lo enterraran allí y nos pidió que que lo pasáramos por los cinco lugares que habían sido más importantes de su vida esos cinco lugares eran la casa que él construyó cuando se fue a casar con mi madre cuando se casó con mi madre para tener su familia es decir su casa la casa donde él había nacido la casa de mis abuelos la bodega el pequeño negocio de ultramarino que había tenido en los años cuarenta y cincuenta con un hermano de él con un tío mío la estación de autobuses paradero le llamamos nosotros de la ruta 4 donde trabajó muchos años y la logia amazónica que él ayudó a fundar en el año mil novecientos cincuenta y dos mi padre era amazón desde el año cuarenta y ocho imagínate tú había nacido en el veintiséis y desde el cuarenta y ocho era amazón y él quería que lo pasaran por esos cinco lugares entre los lugares más distantes son la logia amazónica y la casa donde él nació y entre uno y otro son ciento cincuenta metros es decir que el centro de la vida de mi padre estaba en ciento cincuenta metros de ese barrio de mantilla te podrás imaginar que es algo que ya en el mundo hoy es muy raro para algunas personas no no significa nada pero pero para mí es un arraigo muy fuerte y y te digo que a veces se puede puede ser complicado por ejemplo yo trato de hacer caminatas como forma de hacer ejercicio hacer caminatas tengo que hacerla cuando está oscureciendo me pongo una gorra para tratar de de ir medio incógnito porque si no la gente me va parando por el camino y se ponen a hablar conmigo de cualquier cosa sobre todo de pelota por supuesto claro y pero pero eso me permite una conexión con la realidad de un barrio de la Habana donde viven las personas normales de la Habana que para mi literatura es un alimento fundamental ¿alguna pregunta? Hola bueno en relación con la pregunta anterior que era con Hemingway yo quería preguntar en qué manera piensa usted que ha influenciado Virgilio Piñera en su literatura y de otra manera en la literatura cubana en general la segunda parte la literatura cubana en general Virgilio no creo que haya sido uno de los escritores que realmente me haya me haya influido lo he estudiado he escrito sobre él es un poco el personaje que inspira el personaje del Marqués en Máscaras este teatrista que está marginado y que esconde todo lo que ha ido escribiendo a lo largo de los años de marginación así que como figura ha sido importante en mi trabajo y lo he leído lo he estudiado pero a la hora de escribir creo que estoy más cerca de otros de otros autores de otros autores cubanos la lista puede ser bastante larga te voy a decir cuatro o cinco nombres así fundamentales creo que Lino Novas Calvo yo pienso que el mejor cuento cubano el mejor cuento de la literatura cubana es La noche de Ramón Yendía si no lo han leído busquen ese cuento de Lino Novas Calvo por cierto que era gallego de nacimiento pero escritor cubano Guillermo Cabrera Infante creo que escribir en cubano en habanero no es posible sin un conocimiento de la literatura de Guillermo Cabrera Infante y por muchos años no de una manera directa pero últimamente un poco más insistentemente Carpentier yo hice escribí un largo ensayo sobre la obra de Carpentier y su relación con con lo real maravilloso americano su teoría de lo real maravilloso americano estudié su periodismo su ensayística su narrativa y creo que Carpentier es un escritor que sobre todo por esa capacidad que tuvo Alejo de encontrar estudiar ubicar los orígenes yo soy un escritor muy preocupado por los orígenes lo fui en mi periodismo y lo he sido en mi en mi literatura durante años que los años que yo trabajé en el periódico yo escribí sobre la historia del barrio chino de La Habana cómo apareció la virgen de la caridad del cobre qué significaron los franco haitianos que llegaron al oriente de Cuba para el cultivo del café en Cuba la historia de los catalanes en Cuba en fin escribí de toda una serie de temas que tienen que ver con cosas que están vinculadas con los orígenes y Carpentier es un novelista de los orígenes a través de una visión que es muy propia de las vanguardias de su momento en mi caso ya es otra es otra etapa pero creo que los conceptos de Alejo y últimamente también cierta forma de escribir en el momento en el que estoy siendo más crítico con su literatura porque hubo una época en que estaba esto absolutamente deslumbrado por su literatura y ahora he escrito dos o tres trabajos en los que soy un poco más crítico este de España bajo las bombas por ejemplo tengo escrito un pequeño ensayo en el que está acá que veo hay algunas discrepancias con lo que dice Carpentier pero creo que que sí y los escritores de mi generación creo que pertenezco a una generación narrativa que que ha sido muy coherente en en sus búsquedas en sus principios en su ética en su manera de asumir la literatura y de y de asumir la vida no voy a mencionar nombres porque voy a dejar de decir algunos por supuesto pero en el año ochenta y seis fue en el año ochenta y seis un poeta de mi generación compañero mío de aula también alumno de Ana María Alex Fleites preparó una pequeña antología que que fue como como la antología generacional y eran de cuentos de amor siete cuentos de amor y y ahora eh ha hecho una eh una segunda temporada eh aquella antología se llamaba hacer el amor ahora se llama hacer el amor veinte años después eh ya por supuesto las formas hacer el amor cambiaron eh bastante con respecto al modo en que lo imaginábamos cuando cuando teníamos veintitanto treinta años y y y curiosamente la la relación entre todos nosotros se ha mantenido eh muy estrecha de los siete seis siguen viviendo en Cuba el séptimo eh Luis Manuel García Méndez vivió varios años en España vive ahora en los Estados Unidos y sigue siendo alguien muy cercano al al grupo y y de alguna forma creo que que todos nos influimos de una de una forma o de otra ¿no? y y es una literatura que que tiene ese que tiene ese carácter y y una postura eh ante la la creación y ante la sociedad eh también muy coherente muy eh cercana ¿Alguna pregunta más? ¿Por allí? qué decir que ha citado varias veces a Carlos Martí y a Ana María González Majul que son amigos cubanos que muy amigos de esta facultad y y muy amigos también de Leonardo Padura que les acompañaron en esta época de formación para que que quede bien contextuado estas menciones eh bueno eh has escrito en todos los ámbitos por así decir en literatura cuentos ensayos guiones eh como cuál es tu objetivo así a grosso modo a la hora de escribir en todos estos ámbitos en el sentido de quieres informar quieres que la gente te lea quieres que la gente adquiera conciencia social un poco quieres cambiar las cosas quieres que la gente la cambie un poco a grosso modo pretender cambiar las cosas con un libro es muy complicado es muy complicado hay algunos libros que lo han logrado eh pero pero no no es lo no es lo más común yo cada vez que me siento escribir eh algo en literatura en literatura siempre me hago una pregunta ¿para qué estoy escribiendo esto? no cómo lo voy a escribir ni por qué lo voy a escribir sino para qué lo voy a escribir porque porque quiero que haya una intención hay una intención en en el acto mismo de de la escritura un cuento o una o una novela o un guión de cine en el caso de que de que el guión de cine eh me permita esa independencia porque sabes que muchas veces cuando escribes para el cine haces un trabajo de servicio para un director y para un productor ahora he tenido la oportunidad de trabajar con con mi esposa eh Lucía López Col en los guiones de la serie que se ha terminado de filmar se está montando ya eh y por eso hoy me tengo que ir un poco más temprano de acá y no puedo estar hasta el final eh con las cuatro primeras novelas de la serie de Mario Conde y y ahí también nos hicimos la pregunta del ¿para qué? porque tuvimos bastante libertad a la hora de poder escribir esos esos guiones a pesar de que siempre tienes que entender que el guión es un trabajo de servicio si tratas de de ser esto plenamente artista y plenamente independiente en el guión eh fracasa porque eh hay condiciones materiales que son decisivas el cine es una industria y eso está en manos del productor y hay una condición artística que es fundamental y es que el cine es obra del director eh hay películas que son más personales me ha pasado con la película Regreso a Itaca se está poniendo en estos días en la Casa de América de Madrid eh yo escribí el guión con el director Lorón Cantet a partir de un episodio de una de mis novelas y y todo el mundo sabe que Cantet intervino en en la dramaturgia de de la historia pero no en la historia la historia esa solamente la puede escribir un cubano porque es una historia totalmente cubana y muy generacional eh un poco apoyando lo lo que lo que tú lo que te decía a ti y y creo que esa pregunta del del para qué tiene mucho que ver con algo que que Milán Kundera llamaba las novelas que piensan eh en el caso de de una novela como por ejemplo La insoportable Levedad del Ser eh Kundera da un un paso más allá en esas novelas que piensan porque eh hay un momento en que no se sabe realmente quién es el que está narrando la novela si es un narrador o si es el escritor porque introduce toda una serie de comentarios eh sobre eh la levedad hay un comentario sobre la mierda eh una reflexión sobre la mierda eh en la insoportable Levedad del Ser que que es una cosa que te dice bueno este que me quiere decir con todo esto y este está diciendo algo es decir que hay una una intención porque está el pensamiento del autor ahí de manera muy 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 visible pero pero hay otra mucha literatura hay un caso aquí en España que a mí me parece muy significativo eh sobre todo por la relación que tiene conmigo que es el caso de Manuel Vázquez Montalbán las novelas de Manolo esto todas tienen una intención todas tienen una intención están escritas con un para qué eh incluso las novelas de Carballo más policiacas hay algunas que son menos hay algunas que son más hay siempre esa esa intención y creo que hay hay otros escritores que que no se hacen esa pregunta y y es válido es válido también y estoy hablando específicamente en el caso de la novela porque a veces en el cuento cuesta más trabajo a pesar de que yo me lo hago el cuento cuesta más trabajo pero por ejemplo a mí me me pasó algo que con esto con el con el para qué con un relato específico cubano que escribió un autor de mi generación que se llama Arturo Arango que es un cuento que eh relata es el testimonio literario más exacto de lo que fue la crisis de los años 90 en Cuba es un cuento que se llama Bola Bandera y Gallardete que era eh un un código de señales que se ponía en manzanillo durante la época de la guerra de independencia eh y cuando eh salía el Gallardete era que ya esto no había más nada que hacer ¿no? y es la historia de una anciana que le dicen bueno tiene que abandonar la ciudad porque ya no hay nada que comer esto ya y entonces esa mujer no sabe qué cosa va a hacer y yo siempre me decía ¿por qué se le ocurrió a Arturo y no se me ocurrió a mí esa esa historia? porque es que eh sintetiza de una manera una eh situación que vivimos los cubanos de una manera muy dramática muy dramática fue un momento en que faltaba la electricidad faltaba la comida el dinero el transporte faltaba todo eh el papel no se imprimían libros en fin y y creo que que eso eh es es importante tener una 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 conciencia de que si no cambias las cosas por lo menos tienes que testimoniarlas y creo que ese testimonio de las cosas que ocurren en en una sociedad eh es importante y vuelvo a Carpentier pero voy por Carpentier eh yendo eh un paso más atrás eh porque Carpentier toma la frase de Unamuno Unamuno decía hay que encontrar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno y Carpentier hizo suya esa frase no para explicar su literatura lo hizo para explicar su literatura después lo hizo para explicar por qué Eitor Vilalobos tocando un género eh musical popular de una zona específica de Brasil del nordeste brasileño Los Choros eh construyó una obra musical universal ¿cómo es posible que a partir de una circunstancia tan eh propia de una cultura de una sociedad de una situación específica el artista pueda eh crear una obra universal y eso en mis últimas novelas es un poco más evidente en el hombre que amaba a los perros en herejes Trotsky Mercader Rembrandt pero pero también lo traté de hacer en las novelas de Mario Conde hablando de de qué cosa era la vida en Cuba en esos momentos pero sobre todo hablándolo desde la perspectiva de de lo que vive un hombre lo que vive un hombre o una generación en un momento en el que una sociedad entra en crisis y y hay que asumir esa esa crisis para seguir viviendo en en ese país y cómo las respuestas son eh pueden ser muy locales pero también pueden ser muy humanas y la condición humana es universal Muy bien Leonardo muchas gracias ha sido una breve encuentro que sí que estábamos muy interesados en hacer como tenemos más exigencias va a venir la la prensa pues yo creo que debemos darle las gracias a Leonardo por esta intervención y más adelante seguiremos charlando con él muchas gracias gracias